Noche Inolvidable Bueno si mija, en estos 15 años, hoy en tu día, quiero desearte lo mejor, quiero que te la pases de lo más bonito, estamos aquí todos tus familiares, todos tus seres queridos y queremos que te la pases de lo mejor Emocionado Bastante, bastante emocionado El tiempo se fue rapidísimo, la niña se convirtió en una bella damita Gracias a Dios, gracias a Dios nos dio esa bendición y estamos con ella y queremos que la pase muy bien Muy amable que la siga pasando inolvidable, muchas gracias Gracias igualmente, saludos para todos Estamos amigos desde recepciones, Tani y Tiffany, en esta noche inolvidable noche de 15 años, noche de Jimena Natalín, hoy llegando a la edad de las emociones De parte de la familia, de parte de la quinceañera, el agradecimiento a todas las personas que se dieron cita para festejar el arribo a la edad de las emociones de la encantadora Jimena Natalín Dios te bendiga, que me da Natalín Sigue la fiesta por acá, en recepciones Tania y Juanita